En el Cibao, República Dominicana, tienen una forma muy particular de hablar, por ejemplo Y vamos a ganar, vamos a ser los campeones ¿Por qué hablan así los cibaeños? Eso lo veremos en este video El Cibao, o Región Norte, ocupa una área de 19.100 kilómetros cuadrados y es una zona muy fértil y de gran desarrollo agrícola Él habla del Cibao, en las ciudades de Santiago, La Vega, San Francisco de Macorís y Moca incluyendo la precordillera santiagueña, está basada en el dialecto canario aunque tiene una notable influencia gallega que se destaca por ciertos arcaísmos y la transformación de la L o inclusive R al final de una sílaba en I o Y vocálica Ejemplos, Altura, Aitura, Ernesto, Eynesto, Culto, Cuito, Arte, Aite También algunos expertos afirman que el acento cibadeño está ligado al portugués y que vino de la mano de esclavos procedentes de Portugal El lingüista dominicano Pedro Enrique Spureña decía Esos negros provenientes de Portugal fueron instruidos en un español con un fuerte acento portugués y en esta forma de estos pronunciarlos se origina la sustitución de las dichas consonantes por la vocal en cuestión Aunque muchos dudan de esta explicación, ya que de todo el territorio que constituye la República Dominicana en las partes del Cibao donde más se usa la I son zonas en las que históricamente se tuvo una menor población de habitantes de raza negra Hasta aquí el video de hoy, no olviden suscribirse, comentar y darle like al video Darío Reporta